Super Colchones presenta Efectivamente familia, es viernes de Sheck de la Noticia, estamos brincando, saltando, rumbeando, jugando y como quieras aquí, bien toles, tomando tequila a la hora que sea, bien jarras, bien happy de Sheck de la Noticia, siempre beso por ustedes, paz y amor para toda la humanidad Y antes de dormir, cuando llegue la sensualidad de la noche, toma chiquita, este es Sheck de la Noticia, porque vamos a estar cancañando, manzando con los calzones al aire, ¿cuántos más estás hay? Uno solo en Sheck de la Noticia Comidia, gracias por estar aquí con nosotros en Sheck de la Noticia, este viernes, previo, previo a, no ya, previo a nada, ya estamos en octubre Y recuerda que las mejores lunas son en octubre, así que mira, a darle, a darle a la chiquita, día, tarde, noche, madrugada, para que en la noche, ay, lo disfruta Pero ahí está, David Barrera, yo no entiendo, estoy confundido, creo que Doña Cookie, bueno, no lo sé Ay, pero demasiada tecnología para estos güeros, por Dios, ¿para qué les ponen tablets, Toch? ¿para qué? No, hombre, hojas, plumas, no, indios Es que necesitas no las usas, porque fíjate, yo las toco acá y nada, es que no sé, creo que mis dedos están muy maltratados Ay, es que eres bruto, pero lo que tienes que hacer, tú lo ganas, lo arrastras, lo pesas, no lo hagas tú, no lo hagas tú, no lo hagas tú, no lo hagas tú Ajá, hay que hacer los sabiditos, ¿verdad? Así que estén listos como si fueras un tontojito Ah, bemarilla, verá, Puche, vida, ahí está Ebe, ahí está Ebe, Ebelio, Ebelio, con B, con B de, con B de que no hace nada, la neta, porque Puche, está cambiando, está tableteando, está tableteando Hombre puro, viendo, hombre fornido, deja de estar viendo así, por favor, mis fotografías ¿Qué, qué te las dio? ¿Te las mandó mi, 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 mi toznacho? Ay, Jesús, ay, ay, mira nada más, qué precioso, ay, como lo agarro, lo bajo, lo subo, ay, Jesús, santísimo, de verdad Este hombre, si me viera con mi blusa rosada, de verdad, ay, caería rendido a mis pies, ay, es que de verdad Ay, ¿quién sube estas cosas a las redes sociales? Ay, pero de verdad, que le hagan un monumento, por favor Gracias a todos esos chicos preciosos, miren ese abdomen, ¿ah? ¿Qué? ¿Qué me están hablando? Ah, estoy bien, está mejor aquí, ya agarra ese pelín, ¡ay! Ay, de verdad, puche, esta semana, puche, los regidores, todos los funcionarios, a tirar la web punto com, la neta, puche con sus celulares, la neta, oigan, están trabajando de nuestros impuestos, hagan algo, no, no manche, estén en las redes sociales, para cuando vayan a hacer su defecación Aprovechemos el anonimato, vamos a calentar silla, total, como en la escuela que lo hacíamos, ¿verdad? Ah, aquí mientras nos metas, la ciudadano nos baja, seguimos chateando, ¿qué quieres? Déjame en paz, jontra, hay que hacer como que trabajamos, ¿a qué hora levantamos la mano? Ah, me avisas Oye, tú cuídate del chikunguaya, no te vayas a dar esa puera, que sea que te duele tu articulación, ¡ay! Está mi compadre, está preocupado, ¿qué? Tranquilo, hijo, ya me hice la vasectomía, no te va a pasar nada, tú tranquilo, déjate de preocuparte por esas cosas, estás libre de pecado Ay, Jesús Santísimo, estoy preocupadísima, no me ha bajado últimamente, ¡ay! No sé qué me va a pasar, y lo peor es que no sé de quién es, ¡ay! de verdad, ¡ay! me van a correr Para que no llore, dale libero, dale libero, dale libero, madre, pero como ya está buscando y no puedes llevar tu libero al trabajo De... denmarca a... Madre, no manches, la neta, por Dios, ¿por qué no solamente cruzan sus manos o lo hacen así en el escritorio? O ponle cara como que les interesa lo que está, donde los... los malas, porque la neta, que se empiezan a doblar sus partes Cualquier parte de su cuerpo, no está bien, ya estamos grandes Mmm, 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 ay, yo me acuerdo que si lo agarraba, ven acá, la empuñadura, ven acá, Macti Está chiquitito, pero rinconero, ¿te acuerdas? Como si fuera bolsa de chemo Mmm, mmm, hay que poner la neta, como ni estoy entendiendo lo que está diciendo, que está aquí aploteando Mmm, 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 ya, total Familia, se casó en Chegna la Noticia, nosotros nos vamos, nos vamos a dónde, no sé a dónde nos vamos, pero nos vamos de cuadro Y familia, gracias por estar aquí con nosotros Ah, y ahí los dejo con mi compañero El chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chaparito Que es Don Antonio García Conserva tu sonrisa Que yo le genero a Don Antonio cada semana Efectivamente familia, es viernes Estamos brincando, saltando, rumbeando, jugando Y como quieras aquí, viento, tomando tequila ¿Super colchones? ¡Presentó!